Estamos trabajando en la segunda etapa de un proyecto de mejoramiento y desarrollo de las editoriales universitarias. Es un proyecto que está financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias y que apunta centralmente a fortalecer el puesto de venta, justamente donde estamos, y también a profesionalizar el equipo técnico de Unirío. Esa es una línea, podríamos decir, de trabajo interno. Y bueno, luego hacemos el trabajo diario de Unirío, que es la edición de textos de la producción científica académica y de otro tipo de actividades culturales que se realizan en la universidad, en Río Cuarto y en la región. Y respecto a esto, de lo vinculado estrictamente con las publicaciones, nos estamos preparando para, como se viene haciendo desde hace muchos años, participar activamente de la Feria del Libro de la FILBA, Internacional del Libro de Buenos Aires. ¿Se están preparando algunos libros que van a ser presentados? Sí, exactamente, sí hay algunas novedades. Lo que tenemos pensado hacer básicamente es lo siguiente, llevar algunos títulos que no pudimos llevar el año pasado, exhibir y poner a la venta en la FILBA, porque recién estuvieron, digamos, para la edición de la Feria del Libro de Juan Fillo y nosotros que es en octubre aquí, y algunos de esos títulos los vamos a llevar allá.